hola gente qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo un unboxing en este caso un disipador para microprocesador de la marca salman el cnps 10x performa es un disipador de gran tamaño está preparado como pueden ver para el socket 2011 fm1 y am3 más viene también es para un quad core o para un microprocesador de 6 núcleos u 8 núcleos y es un disipador bastante silencioso salman es una marca que se caracteriza por innovar en cuanto a lo que es refrigeración y sobre todo en cuanto a silencio y bajos decibeles en todos sus productos y también le voy a agregar hacemos otro unboxing paralelo al salman el ventilador o fan el salman el z m df 12 es un disipador es un ventilador de 120 milímetros que es muy interesante y que ahora se los demostraron vamos a hacer el unboxing propiamente dicho siempre estas cajas cuestan un poquito abrir y ahora les voy a ir mostrando todo el contenido de la caja del disipador para el microprocesador bueno tenemos el backplate esta chapita es la que se coloca detrás del motherboard para ayudar a que el disipador se mantenga bien sujeto al motherboard tenemos las instrucciones y la guía del usuario de manual rápido de instalación viene bien protegido mantenemos aquí este set que viene con las distintas chapitas o clips de sujeción que van a vamos a tener que utilizar de acuerdo al tipo de socket de nuestro motherboard y al tipo de microprocesador que tengamos es bastante interesante viene con este regulador de revoluciones viene con los clips como les mencioné y con un sobre de grasa siliconada de la marca salman es una grasa que está preparada en base a la plata con lo cual ayuda muchísimo a la transferencia de calor con el unboxing ahora vamos a retirar el disipador que tiene un gran tamaño bueno aquí está el disipador propiamente dicho tenemos el kit de tornillos necesarios para ir haciendo el anclaje del mismo son algunos tornillos utilizarlos en plataforma amd y otros en la plataforma intel como siempre el sticker de salman o la pegatina de salman ya tengo varios de estos porque soy un fiel comprador de estos productos seguimos con el disipador como pueden ver tiene un gran tamaño viene con seis hip pipes de cobre que ayudan a la transferencia de calor la base como pueden ver es toda de cobre en este caso no está tan pulida como en otros productos yo vengo por ejemplo del cnps 9700 led que era un disipador un poco más pesado que éste este pesa unos 800 gramos aproximadamente y el que yo tenía el anterior el cnps 9700 pesa unos 900 gramos aproximadamente la base como digo no es tan pulida como la anterior pero como pueden ver si refleja bastante la luz bueno como les decía tiene seis hip pipes el cuerpo del disipador es todo está todo realizado en aluminio bueno aquí si pueden ver ya ha habido algunos problemitas en el traslado que se han doblado algunas de las láminas de aluminio vamos a tratar luego de ir enderezándolas aquí tenemos unas láminas dobladas se ve que se ha golpeado en algún momento aunque venía bastante bien protegido la caja está intacta lo que me hace pensar que se ha golpeado tal vez al ponerlo en otro momento pero aquí están bastante dobladas las láminas no creo que sea inconveniente volver a enderezarlas o colocarlas mejor en su lugar bueno aquí lo pueden apreciar bien es un disipador bastante grande no parece tan pesado pero si pesa unos 800 gramos creo que más precisamente por lo que dice en la caja 748 gramos tiene un sistema de rodamientos de larga vida el nivel de ruido va de 17 a 24 decibeles y las revoluciones que trae el fan van de las 900 a las 2000 revoluciones por minuto y por supuesto lo que nos faltaba sacar era el ventilador el fan que lleva el cnps 10x performa ultra quiet trae un pin de un conector de cuatro pines aquí pueden ver y bueno este ha sido el unboxing del salman cnps 10x y ahora como este es un disipador que admite colocarle otro fan este iría colocado así con una de las chapitas que trae aquí el kit y admite colocar otro fan entonces yo he comprado ahora les voy a mostrar el salman ZM DF12 que es un excelente fan para agregarle viene en este formato en esta caja con un formato tipo libro como pueden ver algunas de las especificaciones aquí bueno comenta todo el sistema avanzado que tiene para para los rodamientos bueno vamos a hacer el unboxing también de este fan lo sacamos de su caja retiramos este cartón y bueno como pueden ver viene con un sistema de dobles aletas o dobles aspas lo que dice Salman es que este sistema contribuye a aumentar el flujo de aire de este fan de este ventilador viene con el cable mallado y con un conector de tres pines y vamos a ir a ver un poquito de las especificaciones bueno también trae estas gomitas que son para instalarlo antivibración se ponen directamente en los agujeritos y se agarra donde lo vayamos a instalar sea CPU perdón sea en el gabinete o en el disipador igual como les comentaba en el disipador va a ir con una de estas chapitas que traen que son adecuadas para ello bueno como dice la caja es un ventilador o un fan que trae un diseño de impulsor de doble cuchilla que es lo que les decía las dos aspas la doble aspa tiene el sistema ANB que es un sistema de rodamiento avanzado tiene un regulador que se puede ajustar a tres niveles diferentes de velocidad viene con un led azul incorporado que el led azul está ubicado en este sector este led también se puede retirar en caso que no lo queramos se puede sacar esta parte pero yo en este momento no lo voy a hacer bueno viene con los pines estos de silicona de goma antivibración y bueno es un fan que tiene como ya les decía 120 x 120 milímetros pesa 135 gramos aproximadamente tiene una velocidad de 800 a 1600 revoluciones por minuto y lo que es importante es la cantidad de aire que puede arrojar de 63.76 CFM eso es bastante interesante porque mueve un caudal bueno de aire hay otros ventiladores o fans que tienen un caudal menor de aire y no ayudan a refrigerar adecuadamente bueno yo lo que voy a hacer en este caso que lo voy a mostrar en otro video va a ser ponerle obviamente el fan que ya me trae de fábrica y agregarle este otro fan con lo cual esto quedaría más o menos así como pueden ver va a ser un disipador un disipador con dos fans o dos ventiladores de 120 milímetros así que estoy seguro que que me va a ayudar a tener un mejor overclocking en mi microprocesador vamos a ver si paso de los 3.6 GHz a 3.8 GHz o posiblemente 4 GHz así que bueno amigos esto fue el unboxing del disipador de Salman CNPS 10X Performa y también del fan Salman ZM de F12 espero que les haya gustado el video no se olviden de darle like, suscribirse al canal y comentar en sus redes sociales nos vemos pronto chau chau